El jefe del gabinete, Fernando Zavala, aclaró la posición del gobierno sobre un posible indulto, Alberto Fujimori. Por otro lado, evitó definir si el Ejecutivo programará una reunión con la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori. Como ha reiterado el presidente Uchiji, el tema del indulto no está en la agenda política. No es un tema que nosotros queremos estar, digamos, discutiendo permanentemente. ¿No habrá reunión con Keiko Fujimori? ¿Habrá con todas las bancadas? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que en julio iniciaremos seguramente una ronda de reuniones que son importantes para esa perspectiva de gobernabilidad que necesita el Perú. Luego de 12 años, Zavala vuelve a asumir la cartera de economía tras la renuncia de Alfredo Torne. Señaló que estará en el cargo hasta que el presidente de la República así lo decida. Sí, va a ser más allá del 28 de julio. Eso lo deciría al presidente Kuchinki, sin embargo, tampoco nos vamos a poner un plazo rígido. Hay mucha complementaridad entre el trabajo de PCM y el trabajo del Ministerio de Economía. Zavala Lombardi enfatizó que su reciente designación no se debe a que el Ejecutivo se haya quedado sin cuadros. Habían dos propuestas que le hice al presidente para ministros de Economía, sin embargo, el presidente me pidió que asumir este cargo porque es importante en esta etapa donde estamos comenzando a elaborar el presupuesto. Y también que ya se están, digamos, viendo los primeros impactos de las medidas que hemos tomado, que hay una continuidad. Además dijo esperar que para el segundo año de gobierno al fin se encuentren los consensos en pro de la gobernabilidad del país. Detalló que en este momento hay tres temas que son prioridad, la reactivación de la economía, la generación de empleo y promoción de la inversión privada y pública.